En Radio Evolución Burgos, Echando la Mañana con Jesús García Bueno. Analizamos la actualidad burgalesa con entrevistas, concursos, música... Todo lo necesario para que Echando la Mañana sea algo muy fructífero. Aquí, en Radio Evolución. Muy buenos días, Burgos. Bienvenidos, bienvenidos a este Echando la Mañana 10 y 12 minutos cuando arranca nuestro tiempo de radio. Tiempo para disfrutarlo, tiempo para acompañar, tiempo para divertir, tiempo para aprender, tiempo para entretener. Que son un poco las máximas en esta jornada en la que... Bueno, pues, a ver, siempre digo que venimos aquí acelerados, que mucho lío, que mucho jaleo, que mucho follón. Bueno, pues justo hoy, que es el día que más cosas hemos tenido que hacer, el día que más, entre comillas, tranquilos estamos. Increíble, ¿no? Pues es cierto. Oye, si todos los días os digo que venimos atropellados, hoy no. Hoy... Y eso que venimos de una rueda de prensa ahora mismo, de un foro que España ha organizado a nivel estatal aquí en Castilla y León y que en Burgos. Y que, bueno, pues es de lo más interesante, pero que... No, no, es que... El día que más líos tienes, el día, pues, que va la cosa más tranquila. El día que parece que va más tranquila, se complica de una manera espectacular, bueno. Igual que hoy, que había amanecido bueno, vale, frío. Me he equivocado, por cierto. Ayer cogí la moto. Ya salía, tenía unas ganas de llegar a casa. Y dije, nada, dejo el coche y venga, y tiro con la moto. Equivocación, claro. Esta mañana un frío que pelaba. Y ahora, pues, parece que se está echando la niebla. Y eso que había amanecido, bueno, pues más o menos bonito, con sol, pues... En fin, que es que seguimos teniendo ahí esa perturbación. Pero, bueno, nos vamos a quitar de perturbaciones porque llega San Martín y ya sabéis que a todos... A todos aquellos, pues, que se lo merecen, les llega, está claro. ¡Qué buenos jamones, eh! Que hoy, por cierto, que nos vamos a ir... Ah, Cardeña dijo, este año, nos vamos a comer unas alubias con todo ahí... De embutidos de Cardeña que vamos... Eso va a ser el domingo, pero además de eso ya mañana, como es San Martín, mañana... Bueno, mañana... Habrá que matar al cochino mañana, venga. Bueno, pues vamos con el tiempo. La temperatura, ahora mismo, en el exterior de nuestros estudios, es de tres graditos. Tres graditos, la verdad es que esta mañana ha hecho frío, hemos rozado la helada, hemos estado a cero grados. Hemos tenido a las ocho de la mañana esos cero grados y en puntos de la provincia, lógicamente, en la sierra y en otros puntos de montaña, pues, la helada habrá sido, no, demasiado grande. Pero, evidentemente, la diferencia de temperatura, pues, ayer haber tenido de mínima dos graditos y medio y hoy haber estado rozando los cero grados, pues, eso es lo que se nota, está claro. En cuanto al tiempo, en cuanto a la previsión meteorológica para hoy en el norte, estará nuboso y es que sin poder descartar también incluso precipitaciones débiles ocasionales en forma de nieves, o sea, a partir de 1.400 metros. Pero, hombre, si cae un poquito con este frío en la montaña, pues, pues, nieve. En el resto, intervalos nubosos a poco nubosos, probabilidad de brumas y bancos de niebla. Hay lugares en la provincia que ahora mismo hay niebla, así que si estás conduciendo por esas zonas, mucha precaución. Temperaturas mínimas, ojo, en descenso, con lo cual mañana, pues, habrá helada, dejaremos, dejaremos el coche en casa, que si no, digo, dejaremos la moto, ¿eh? Dejaremos la moto, cogeremos el coche. Y máximas sin cambios, heladas débiles, vientos del oeste y noroeste flojos. ¿Para mañana? Pues, para mañana en el norte nuboso y en el resto poco nuboso, aumentando durante la mañana a nuboso cubierto con nubes medias y altas. Probabilidad de brumas y nieblas matinales, temperaturas mínimas, en ligero ascenso en el norte y sin cambios en el sur, entre 1 bajo 0 y 6 grados. Y máximas sin cambios, entre 8 y 14 grados. Heladas débiles, vientos flojos variables y predominante de la componente oeste. Para el fin de semana sí que se prevén algunas lluvias. Pero que no sea cuando las alubias, esperemos. Bueno, hay carpa, hay carpa, hay carpa, no os preocupéis, hay carpa. Así que si llueve, pues que llueva. 10.17, vamos con los titulares de la jornada. Pues, ¿qué es lo que nos cuenta el diario de Burgos después de ayer? Ayer, ese titular y ese trabajo, ese esfuerzo que se hizo por tener informados a los burgaleses sobre el resultado de las elecciones americanas. Bueno, pues evidentemente hoy continúa también el primer titular sobre las elecciones. Trump pide cicatrizar heridas. Ser el presidente de todos. En Burgos, el triunfo de Trump cae como un jarro de agua fría sobre los norteamericanos. La fotografía de portada es para la plaga de estorninos. Vecinos del Comuneros piden al ayuntamiento medidas contra estas bandadas de ruidosas aves que llenan de excrementos el mobiliario urbano, las aceras y los vehículos y causan malos olores. Tantean a la Fundación Amancio Ortega para reactivar la concepción. Nuestro barrio ha planteado la idea que ha sido respaldada por la UBU y propone que sea un centro de enseñanza de castellano para extranjeros. Y bueno, pues continúa los titulares sobre la asociación del plan estratégico, en este caso sobre su gerente. El titular dice que Mario San Juan cobró kilometraje por viajes que se registraron en un coche oficial. Aumenta el robo de bicicletas en los polideportivos. Usuarios de las instalaciones municipales piden que se instalen cámaras de seguridad. Y en la pasarela de la moda de Castilla y León, Custó marca la diferencia. Cristina Fernández Lucas con la marca Pata de Gallo y Sara Urraza se alzan con el premio al joven diseñador. Y entrevista al escritor Fernando Aramburu. Un perdón abstracto, poco sincero. Dudo que aporte ni paz ni consuelo. Titulares ahora del Correo de Burgos. Javier Lacalle busca apoyos para aprobar las cuentas en 10 días. El presupuesto de 2017 centró la reunión del Consejo Social con los representantes de la sociedad burgalesa. Javier Lacalle espera reunir aportaciones de grupos políticos y colectivos antes de votarlo. Vendimeadores de la Ribera se mudan a Francia por los salarios. Los trabajadores cobran por hora casi el doble y tienen jornadas más reducidas. Dos burgaleses narran su experiencia en los viñedos franceses. La diócesis aprieta el cinturón y logra contener su déficit para priorizar en la gente. Sanidad, zanja los fallos en Medora con una oficina de 500.000 euros. Y amplio despliegue sobre la decimonovena pasarela de la moda de Castilla y León. El talento joven de la región se reivindica. Cristina Fernández gana el premio al mejor diseño. Declaraciones de custodalma aún. La moda está en manos de las corporaciones. Y la próxima cita contará con un refuerzo mayor al emprendimiento. Escuchas Echando la Mañana con Jesús García Bueno en Radio Evolución Burgos. ¿Qué cocino para mañana? Es una pregunta que todos nos hacemos cada día. Pero nosotros te damos la posibilidad de elegir todos los menús posibles. Sanos y de temporada. Del mercado al plato. Y lo mejor es la comodidad de poder llevártelo a casa. Todo el que prueba, vuelve. Ven a la granja. Estamos en Jesús María Ordoño 6. Y en la web lagranjaburgos.com Neumáticos Hyber. El mejor asesoramiento y la última tecnología en neumáticos agrícolas, industriales, de camión y turismo. Ahora con nuevas promociones para neumáticos agrícolas en Michelin, Cleber y Taurus. También a su disposición un servicio de financiación hasta 12 meses. Pídanos información sin compromiso. 24 horas al día. Neumáticos Hyber. Naves Fernando Dancausa junto a Autovicant. 683 38 30 22. Hola Toby. ¿Quedamos en el parque mañana? Pero a qué hora, Gaita. Porque mañana me van a llevar a guapetones para bañarme y cortarme el pelo. Y además me van a comprar un traje para que no pase frío. Pues yo necesito una correa nueva y un peluche. Y así de paso me ponen más guapa a mí. ¿A qué hora vas a ir? Entre las 10 y las 2. O entre las 5 y las 8. Pues entonces nos vemos en Guapetones, calle San Pedro Cardeña 20. Teléfono 947 268 140. Guapetones, tu pelujería canina. Y la mía. Soy Javier Gómez Noya, 5 veces campeón del mundo de triatlón y triatleta por lo que siento. La sensación de fluir. La sensación de control. La sensación de potencia. Y cuando conduzco mi coche... Doctor, doctor, me persiguen. Las veo por todas partes. No puedo quitármelas de la cabeza. ¿Qué puedo hacer? Tranquila. Bébaselas y problema resuelto. Las cañas del restaurante Gambrinus. Los jueves, día de la caña perfecta. Le invitamos a la segunda caña. En nuestro amplio comedor degustará todos los días el menú variado. Y los fines de semana el menú especial. Un clásico en Burgos. En Gambrinus comes bien y lo sabes. ¿Necesitas un lugar donde relajarte y equilibrar tu cuerpo y tu mente? ¿Un sitio donde te ayudemos a resaltar tu propia belleza? Date un respiro y acércate a Balnea. Balnea. Centro Estético Sanitario y de Masajes. En calle Molinillo 18. 947 20 61 56. Bueno, pues la verdad es que estábamos ahora mirando toda la información de Balnea que va a estar, como no, que ya lleva yendo varios años al Salón del Libro Infantil. Y es que se inauguró el pasado 8 de noviembre en el Monasterio de San Juan. Y va a haber allí, pues van a estar, por supuesto, Balnea, pues con sus aportaciones medievales, como no, a esos talleres. Muchísimas, muchísimas formas de contar las cosas a los niños a través de los libros, de las ilustraciones, como no. Bueno, aventuras y desventuras de una pareja medieval. Bueno, vendrán, como no, Ana Isabel Núñez y Juan Macrespo a contárnoslo. Pero también es momento de que Ana Isabel Núñez nos dé ese momento para el relax. Buenos días, buenos días, buenos días, Ana. Existe toda una gama de colores a nuestra disposición para pintar nuestros días. Nosotros elegimos cómo mezclar las pinturas y qué aspecto darle a nuestras obras. En este jueves, jueves, ya sabes, del lujo, porque en Balnea los jueves son jueves de lujo, con un pack promocional Cuídate y Sonríe, higiene facial express, masaje facial y diagnóstico de piel. Además, te regalo un 10% de descuento. Es el pack promocional Cuídate y Sonríe. Son los jueves de lujo de Balnea. Y preparándonos para un fin de semana muy, muy intenso. Así que atentos porque iremos contando muchas cosas y muchas novedades de Balnea, que además, y que es sobre todo, Escuela de Vida. ¿Necesitas un lugar donde relajarte y equilibrar tu cuerpo y tu mente? ¿Un sitio donde te ayudemos a resaltar tu propia belleza? Date un respiro y acércate a Balnea. Balnea, centro estético, sanitario y de masajes. En calle Molinillo 18, 947 20 61 56. ¿Necesitas un lugar donde relajarte y equilibrar tu cuerpo y tu mente? Soy Javier Gómez Noya, cinco veces campeón del mundo de triatlón y triatleta por lo que siento. La sensación de fluir, la sensación de control, la sensación de potencia. Y cuando conduzco mi coche, también siento el triple. Mitsubishi Outlander Pep, eléctrico, híbrido y gasolina. Todo en un mismo coche, triplica tus sensaciones. Ven a verlo a Auremóvil, tu concesionario Mitsubishi en Burgos, carretera de Logroño, kilómetro 110. Construcciones y reformas da Silva. Reformas comerciales, rehabilitación e interiores de viviendas, mantenimiento de empresas y comunidades. Nuestro equipo de profesionales le asesorará planificando y dirigiendo su reforma. Construcciones y reformas da Silva. Más de 40 años de experiencia. Calle Los Colonia 6. El Correo de Burgos. La actualidad burgalesa, cada día en tu kiosco con El Mundo El Correo de Burgos. Y ahora también, en nuestra renovada página web, elcorreodeburgos.com. El Correo de Burgos. Lo que necesitas para estar al día. Escuchas Echando la Mañana con Jesús García Bueno, en Radio Evolución Burgos. Y es tiempo ahora para el Padre Miguel Ángel en esta mañanita. Fresquita, fresquita. ¿Verdad? Que bueno, pues algo la temperatura sí que nos ha subido. Ahora mismo tenemos en nuestra ciudad tres graditos y medio. Padre, Padre Miguel Ángel, muy buenos días. Buenos días, Jesús. Muy buenos días, amables oyentes. Pues cuéntanos, en este jueves ya 10 de noviembre, evidentemente ya estamos aquí hablando y preparando a San Martín, pero eso será mañana. ¿Hoy qué celebra la iglesia, Padre? Cuéntanos. Hoy celebramos la fiesta de San León Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. San León nació en Roma, probablemente antes del año 400 y murió el año 461. Fue diácono romano y a la muerte del Papa Asisto III fue elegido Papa el año 440. Su robusta formación teológica, unida a una extraordinaria elocuencia, quedó plasmada en sus célebres homilías, centradas de manera especial en torno a la divinidad de Cristo, impugnada en su tiempo por diversas herejías. Acuñó un fórmulas de fe cristológica, también fundamentadas en la Sagrada Escritura y en la gran tradición de la iglesia, que en el concilio de Calcedonia los padres conciliares las hicieron suyas, exclamando esta expresión que ha pasado a ser conocida popularmente. Pedro ha hablado por boca del Papa León. Es conocido también por su eficaz defensa de Roma. Sin recurrir a las armas, logró convencer a Tila de que se retirara y no entrara a saco en la ciudad. Años después, cuando en el 455 cayeron los vándalos sobre la ciudad eterna, logró también que respetaran la vida de sus habitantes, así como los principales monumentos. Su grandeza consistió en haber sido un verdadero pastor de la iglesia, al cuyo servicio puso todas sus energías y todo su saber. A pesar de la crisis general de su tiempo, no cedió ni ante las ideas disolventes, ni ante la presión de la barbarie, ni siquiera ante el estilo decadente de los escritores que hacían al moneda de las formas clásicas. La grandeza del Papa San León nos predispone a asociarnos con toda el alma a la oración litúrgica que hoy celebra la iglesia. Oh Dios, Tú que no permites que las fuerzas del infierno prevalezcan contra Tu iglesia, puntada sobre el cimiento de la roca apostólica, concédele por los ruegos del Papa San León, permanecer siempre firme en la verdad y para que goce de una paz verdadera. Sin duda alguna, la figura del Papa San León Magno ha pasado precisamente por su saber y por su disponibilidad y audacia para defender siempre la paz de los pueblos. En su honor, feliz día. Pues muchísimas gracias Padre por habernos traído el santoral en esta jornada en la que además nos llega la noticia de que el arzobispo va a clausurar este sábado el año de la misericordia en Burgos y que lo va a hacer en el marco de la novena edición de la jornada de pastoral, un recorrido por los principales lugares donde la iglesia burgalesa realiza las obras de la misericordia y será uno de los platos fuertes del día. También habrá tiempo para la reflexión, comida de hermandad y como conclusión, misa de clausura en este año jubilar en la Catedral. Muchísimas gracias Padre. Gracias a ti Jesús y gracias a tus oyentes. Que tengáis feliz día. Hasta mañana. Aquí Radio Evolución Burgos En Audífonos Centro tenemos una noticia que queremos que escuches. ¿Notas la diferencia? Audífonos Centro mejoramos su calidad de vida con una ayuda auditiva de auténtica satisfacción. Los audífonos más punteros con los mejores precios y la profesionalidad de nuestra audioprotesista Esperanza Sánchez. Audífonos Centro. Conócenos. Oirás la diferencia. Calle San Pastor número 7. Junto a Capitanía. Audífonoscentro.com Manolo, ponme un Rivera. Espera, espera, ahora mismo. ¿Qué Rivera te pongo? ¿Cómo que cuál me pones? El mío, el mejor, Balnogal. Tú sí que sabes. Para alternar, lo mejor es un Balnogal. Tinto Balnogal. Bodegas y viñedos de Julio Miñón y familia con la denominación de origen Rivera del Duero. Saborea el trabajo bien hecho. Visítanos en la web bodegasrobeal.com Hola, soy José Manuel de Castilla Floristería. ¿Recuerdas el día que soy? Es tu oportunidad para sorprender. Llámanos al 260022 y con flores, plantas o regalos en general te dejaremos como tú te mereces. O bien, pásate por la calle Vitoria Esquina Calle Santiago o Martínez del Campo 4 de 9 de la mañana a 9 de la noche. Calidad, precio, garantía y servicio. Castilla Floristería. Aquí, Radio Evolución, Burgos, 103.7 FM. Las 10 y 35 minutitos. Uy, esa niebla, cómo se va echando, cómo se va echando. Bueno, aún vemos solillo, ¿eh? No está nada mal. Y esos tres graditos en el exterior de nuestros estudios. Y es que estamos en Burgos, hombre. Oye, lo que es buen tiempo hemos tenido a mediodía. Oye, a mediodía, ¿eh? Vamos. Bueno, pues vamos a saber qué es lo que nos cuenta Don Yagüe Garces en esta jornada, en este ya 10 de noviembre. Buen día, Don Yagüe. Tal día como el de hoy, el 10 de noviembre, cuando corría el año de 1808, la ciudad de Burgos asistía a uno de sus episodios más saciagos de cuanto se recuerdan. Ya que las tropas españolas que se aprestaban para su defensa sufrían una amarga derrota en los campos de Gamonal. Después de aquellos sucesos gloriosos del 18 de abril de 1808, que ya vimos en su día y donde los burgaleses fueron los primeros de España en levantarse contra el francés invasor, la presión ejercida por el pueblo de Burgos, el hostigamiento de nuestros guerrilleros y el tener que atender a otras ofensivas hacen que el 22 de septiembre los ejércitos napoleónicos abandonen nuestra población. Lo que es acogido con grandes muestras de júbilo. Pero el soberbio Napoleón, el rayo de la guerra, no podía admitir ni la derrota ni que sus ejércitos perdiesen una plaza tan valiosa como Burgos. Para ello, él mismo, con lo mejor de sus tropas, se encamina hacia Burgos al objeto de reconquistarla, contando con el cuerpo de ejército primero mandando por el general Víctor, el segundo por Sul, el tercero por Monseitro, el cuarto al mando del Efebre y el sexto por Ney. Todo ello unido a la guardia imperial que manejaba el propio Bonaparte y la reserva formada por la división del general Merl. La defensa de nuestra ciudad se encomendó a la primera división del cuerpo de ejército de Extremadura, cuyo mando hacía poco que había recaído en el general don Ramón Patiño, conde de Belvedere. A la sazón, un joven experto de tan solo 32 años, personaje muy curioso que en muy pocos años había extendido por extraños méritos de simple guardia de corps al general, siendo más experto en amoríos en los salones de la corte madrileña que en el mando militar. Esta división estaba reforzada por el batallón de escolares de Benamente y el provincial de Tui y en total se contaba con 6.069 infantes, 2.672 caballos y un pequeño grupo de artillería de cuatro piezas del ejército de Galicia. La infantería era comandada por el general don José María Alós y la caballería estaba a las órdenes de don Juan de Nestrosa, fuerzas a todas vistas insuficientes para enfrentarse a aquel potentísimo enemigo. Por todo ello, Belvedere había recibido órdenes expresas de establecer una defensa periférica de la ciudad de Burgos desde los terros que la circundan, sin exponer sus hombres a tan desproporcionada batalla y esperar así la llegada del ejército inglés del general Blake que acudía en su auxilio. Mientras tanto, los franceses avanzaban por la Bureva hacia Burgos, según orden del propio Napoleón fechada el 8 de noviembre en su campamento de Cuba de Bureva. Tan solo la vanguardia formada por la división Mutón y la caballería ligera del general Laçal reunía a 20.000 infantes y 4.000 caballos y había sido avistada ya en los altos de la brújula, precedida de aquellos terribles lanceros polacos del general Franceschi que se sabe habían bivaqueado pernoctando en Quintanavides. Detrás venía la división Monet acompañada de los aguerridos dragones de Milhot de los que la crónica nos dice que caminando al paso parecían más ir a una parada militar que hallarse en una campaña. En 9 de noviembre de 1808 Belvedere desobedeciendo claramente la orden de esperar a Blake y en contra del criterio de los otros generales de carrera más expertos y veteranos decide oponer batalla al ejército de Napoleón y lo hace en el sitio menos aconsejable pues despliega sus tropas en línea delante del actual monte de Gamonal ya cerca de Villafría situando la vanguardia de exploración y toma de contacto en las alturas de Rubena y allí al descubierto expone sus hombres ante el mayor ejército del mundo en la época mientras la defensa inmediata de la ciudad se le encomienda a la malarmada y atemorizada población burgalesa. Realmente la batalla debería llamarse de Villafría pues fue en términos de este pueblecito donde tuvo lugar aunque la batalla como es obvio era por recuperar Burgos batalla de Burgos tal y como consta en el cenotafio del emperador bajo la cúpula de los inválidos de París junto con el nombre de sus principales campañas. Al amanecer de tal día como el de hoy el 10 de noviembre sucedió la tragedia que era de esperar pues solamente parte de la caballería francesa al mando de la sal y algo de la infantería de Mouton todos ellos comandados por Bessiag fueron suficientes para infringir una terrible derrota a nuestro ejército. Dada la extensión de este episodio y no queriendo omitir datos importantes de lo que en aquel haciago día aconteció en el próximo episodio seguiremos dando cuenta cumplida de todo ello. Aquí Radio Evolución Burgos 103.7 FM El saloncito del cómic Escuela de cómics diseño y videojuegos y una amplia cafetería con biblioteca especializada en cómics mando y diciembre disfruta de un espacio único en durmos Estamos en Plaza Foro Montano en saloncito del cómic punto com y en el 947 027 793 El saloncito del cómic Vive la liga vive el baloncesto vive la emoción aquí en Radio Evolución Este viernes a las 9 desde el plantío retransmisión en directo del partido San Pablo Inmobiliaria Marín Peise Galego Media hora antes la previa y después del partido el análisis y las declaraciones de los entrenadores Este viernes desde el plantío en directo retransmisión del partido San Pablo Inmobiliaria Marín Peise Galego No te lo pierdas como siempre escúchalo aquí en Radio Evolución Aquí Radio Evolución Burgos No te lo pierdas No te lo pierdas No te lo pierdas No te lo pierdas Yo me enamoré de noche y la luna me engañó, otra vez que me enamoré será de día y con sol. Todo quien tenía mal y un tesoro pendiente de plata y un anillo de oro, pero se pusiera y un buen abanico y esto quien lo paga todo el señorito. El señorito le ha dado cuatro monedas de plata para comprarse un vestido de esos que se llevan ahora. Por una peseta se va en el vapor, se come y se bebe y se ve la función, el que no la tiene no va en el vapor, ni come, ni bebe, ni ve la función. Bueno, pues si no va por agua, que vaya por chorizos. Buenos días, hermoso. O a por vino. O a por vino también. Que están los mostos ya a hirviendo. Bueno, ¿alguno le llega? Ya le llega. Mañana, mañana, mañana. San Martín. Bueno, que mañana San Martín y a cada cerdo le llega su día, ¿no? Bueno, comienzan matanzas, comienzan matanzas y celebramos además un santo que tiene muchos patronagos en las provincias, ¿eh? O sea que, bueno, pues... Es algo común a toda España, ¿no? Sí, sí. Hombre, por estas fiestas, por estas fechas, perdón, pues ya estos fríos, mientras no sean heladas, pues vienen muy bien para hacer matanzas. Entonces, bueno, pues además es que en todos los lados, bueno, los de cereales han terminado su trabajo, los de vendimias también. También. Entonces, bueno, pues ahora llega el momento de las matanzas, ¿no? Esa fiesta grande que reunía prácticamente a toda la familia porque a matanzas, pues, se acercaban amigos y familiares para ayudar porque quieras que no, da trabajo, hay que hacerlo todo en breve tiempo. Entonces, bueno, pues sí que era una fiesta, una fiesta bastante grande, bastante grande. Incluso los vecinos ayudaban, igual les ayudabas tú. Cuando les tocaban a ellos, ibas tú y luego ellos venían a tu casa. La verdad que matanzas en general era un modo de reunión bonito donde se cantaba, se bailaba. De hecho, bueno, pues no los he traído hoy, pero alguna vez lo hemos puesto, los bailes que se hacían en Tórtoles de Esgueva, ¿no? En las matanzas, las agachadillas. No sé, hay mucho recuerdo de estas matanzas, estas fiestas de matanza, ¿no? Porque no deja de ser una fiesta, aunque sea un trabajo que hay que hacer, porque además viene muy bien, o sea, y no está bueno ni nada, todo lo que viene del cerdo, anda. Y nosotros, además, con la reina de nuestra gastronomía, ¿no? La morcilla, ahí está. Que bueno, pues, de hecho, tenemos fiestas también dedicadas a ella este fin de semana, ¿no? Relacionadas con San Martín, en Cardeña Dijo. O sea, que bueno, pues... Y en Sotopalacios también. Y en Sotopalacios, estas famosas morcillas, ¿no? Aunque, bueno, la morcilla de Burgos es que me gusta toda. Porque la de la Ribera, con canela, con orégano, en la zona de Lesgueva también, con comino, tienen un sabor especial. Me gustan mucho, mucho también las de Villarcayo. Tanto las de Embutitos, la Serrana, como las de Juange, no sé. La verdad que tenemos una provincia muy morcillera. Y luego ya sabéis que en las tierras de Lara hacemos unas morcillas especiales de harina, que se llaman harinatos. Antes no se comercializaban. Ahora, en salas de los infantes, sé que hay una carnicería que sí que las hace y las puede vender. Entonces, bueno, pues... Para los que ya no podemos hacerlas en casa o no tenemos el tiempo para hacerlas, pues bien, porque si no es imposible, ¿no? Y para los de la zona, además, es un manjar. Igual reconozo que hay gente que, si no la ha probado nunca, pues la mira con un poco recelo, ¿no? O te gusta o no te gusta. Pero reconozco que para los que somos de allí, yo el día que mi padre hacía harinatos, aquello era una fiesta. Y es una morcilla de harina, de sangre, de manteca, cebolla. Vamos, eso es un lujo, un lujo. O sea, que bueno, pues viva la morcilla, ¿eh? Y yo vaya donde vaya me gusta probar la morcilla. Cualquiera, incluso hay gente que es muy especial. Y no, yo la mía, la de aquí, no. Yo, donde sea, yo soy muy morcillero, lo he dicho siempre. Entonces, bueno, pues viva la morcilla. Y ya te digo, donde vaya, como vea que haya morcilla, allí que pruebo, porque me gusta. Ahí hay todo tipo de morcillas. Pruebe una vez unas morcillas hechas como de calabaza, que también hacen chorizo en la zona de Extremadura, que están muy buenas. Las morcillas de León, que son totalmente mórbidas, muy blandas. Entonces, se untan, incluso si las echas con manzana o si en casa te las ahuman, pues también. O sea, que ya tengo que... Que España es el país de la morcilla y Burgos tiene aquí la reina de la gastronomía. O sea, que bueno, pues hala. Vamos a escuchar cosas, ¿no? Que veo que me miras, pero como que no me cuentas nada. Me dejas hablar, don Jesús. Estoy esperando, estoy esperando a ver. Arrea, venga. Pues nada, hoy vamos a hacer un pequeño recorrido, pues simplemente a fiestas, vamos a fiestas, a las fiestas de los pueblos, porque San Martín sí que es verdad que se celebra en muchos pueblos. Es una excusa para escuchar canciones. Y bueno, vamos a poner hoy prácticamente, y sin prácticamente todos los temas de canto ya, ¿no? Que por cierto, el sábado actuamos en Villarcayo a las 8 de la tarde, ¿vale? Tengo yo fin de semana allí de curso para las chicas del grupo de baile, de danzas. Han decidido, además, una iniciativa interesante. Y bueno, pues que cuente conmigo también me gusta. Vamos a hacer unos talleres para el grupo y para la gente de Pandereta todo el sábado y el domingo. Un curso de estos intensivo. Y bueno, pues por la tarde, ahí que va a canto ya no a enseñar su buen hacer. Y bueno, pues nada, hemos empezado con una jota, una jota, la jota de la criada, de Cabañas de Esgueva. En Cabañas es el patrón, aunque en Cabañas es un pueblo que tiene tres fiestas bien grandes, majas. Esta es una fiesta de quintos y bueno, pues como siempre. Es curioso, hay más pueblos, ¿no? Como acaban de terminar la vendimia, a San Martín lo que le cuelgan de la mano en la procesión es dos racimos de uvas. O sea que bueno, pues como para bendecir esa cosecha, esa vendimia, ¿no? Entonces hemos empezado por esa jota de la criada, ¿no? Que parece ser, es una especie de romance extremeño, curioso, y por su ritmo y por su estructura, pues se utilizó de jota. Mi padre también lo cantaba, por cierto, o sea que es muy curioso, ¿eh? Bueno, si quieres vamos poniendo el orden de lo que tú tienes ahí, porque hemos preparado esta mañana las canciones y tal. Entonces bueno, pues dime qué tema tenemos y cuento. La jota serrana. La jota serrana, porque en Milviestres del Pinar, pues también tenemos fiestas, celebran en esa sierra de San Martín. Ya sabéis que sobre todo en estas zonas de los Pinares celebran mucho hacia Candelas, porque todavía los carreteros no estaban por ahí dando vueltas con sus cargas de madera, ¿no? Volvían hacia Navidades y enseguida se volvían a marchar después de Candelas, ¿no? Entonces por eso casi siempre sus fiestas grandes, pero también, claro, hay patrones distintos. En este caso, Bilviestre, pues su patrón es San Martín. Y esta jota serrana que ya sabéis que hace poco tiempo hizo unos 100 años, porque sí que es una jota de autor, que no recuerdo quién es el compositor, pero bueno, sé que era una persona de Salas de los Infantes. Vamos a escuchar esta jota serrana. Las bocitas de la sierra, todas se quieren casar, pero los bozos serranos dicen que lo pensarán. Serranita, serranita, serrana de mis amores, sal hermosa la ventana, sal hermosa la ventana, que vienen los rondadores. Cuando vayas a la sierra, cuando vayas a la sierra, cuando vayas a la sierra, no pases por el finar, porque dicen que las cosas al finar van a cajar. Serranita, serranita, serrana de mis amores, sal hermosa la ventana, sal hermosa la ventana, que vienen los rondadores. Cuando una bota serrana, amores quiere tener, cuando una bota serrana, amores quiere tener, se ponen todas las ganas, sin dejarme un alfiler. Serranita, serranita, serrana de mis amores, sal hermosa la ventana, sal hermosa la ventana, que vienen los rondadores. A la virgen de Revena, un serrana de mis amores, sal hermosa la ventana, que vienen los rondadores. Noches claras de la sierra, son buenas para luchar, pero hay sol, luna clara, que es la tierra enamorada. De sobra conocida esta Jota, ¿no? Y a todos nos hace saltar de la silla, o sea, que bueno. Pues nos acercamos ahora a Mecerreyes, el Mecerreyes también es patrón. De hecho, su iglesia está dedicada a San Martín y en el tímpado de su portada está la famosa imagen, la representación más normal de San Martín. Sabéis que San Martín era militar, militar romano, él vivía en Tours, en Francia, en esa zona del Loira, en ese centro del Loira, maravillosa. Conocida es la ruta de los castillos del Loira, bueno, pues ahí está Tours. La verdad que es una joya de ciudad, el ambiente, yo he estado, y bueno, pues es un ambiente como muy español, es poco francés, la verdad. Y es una ciudad muy bonita. Bueno, pues a Martín era de allí, ya sabéis que él era militar, se supone que era cristiano escondido, y bueno, pues una de las veces que estaba montado en su caballo, así es como se le representa, se encuentra con un pobre, un pobre que le pide, y él, como no tiene otra cosa que darle, parte la capa que lleva y le da la mitad. Por eso siempre se representa a San Martín montado a caballo, partiendo la capa con una espada y dándose a un pobre que está debajo. Y el pobre era Cristo, que, bueno, pues se le había preparado esa prueba, ¿no? Por eso los refranes que se dicen mucho es eso de, San Martín con ser francés partió su capa con Cristo, y tú, pícaro español, tienes cuatro y quieres cinco. Eso siempre se decía. Bueno, pues entonces de Mecerreyes, y esta imagen de San Martín partiendo la capa es tan su portada, pues vamos a escuchar un tema que grabamos en el último disco, en ese canta cantares. Son unos sones de bodas, esa canción que usaban las mozas para despertar a la novia el día de su boda, y luego esas enhorabuenas que, o esa jota, pero en este caso, que se hacía bailar a la pandereta en todas esas tierras de Lara. Vamos a escuchar esas de bodas de Mecerreyes. Buenas noches, caballeros, con toda la gente honrada, licencia les pido a ustedes para cantar a esta dama, para cantar a esta dama. Que te pasaba ayer tarde, que en la cocina llorabas, es que te riñen tus padres, porque conmigo tratabas, porque conmigo tratabas. Ya baja, baja llorando, ya baja, baja y suspira, ya baja, baja diciendo, adiós compañeras mías, adiós compañeras mías. Dame la mano, la mano, dame la mano derecha, esta es la que me has de dar, a la puerta de la iglesia, a la puerta de la iglesia. Desde mi casa, desde mi casa a la iglesia, he de poner un tablado, para cuando vaya a avisar, que no me ensucie el calzado. Que bien parece la mesa, cubierta de pan y vino, mejor parece la novia, al lado de su marido, al lado de su marido. Yo no sé qué cantar, canté, para no ofender a Dios. Todos los cantares tienen sus palabritas de amor, cantares por cantares de mar de viento, pero no se me vienen al pensamiento, al pensamiento niña, al pensamiento, cantares por cantares de mar de viento. Aunque me digas que no, a tu casa siempre acudo, porque así saca limosna, el pobre que es infortuno. Amores he tenido y amores tengo, a todos he tenido y a ti te quiero, a ti te quiero niña y a ti te quiero, amores he tenido y amores tengo. La Virgen de Mamblas tiene un ramito en cada mano, con un letrero que dice, viva los enamorados. Algún día en el avalos que ahora veo, las vueltas que da el mundo, vágame el cielo, vágame el cielo niña, vágame el cielo. Algún día en el avalos que ahora veo. En Puente Dura hay un árbol, y en Quintanilla las hojas, y en el pueblo mece reyes, la sal de mozos y mojas. La despedida canto adiós y boime, que el que no se despide no corresponde, no corresponde niña, no corresponde. La despedida canto adiós y boime. Bueno, pues esta pieza animada, ¿eh? Lo cantaba, por cierto, a la Perpe. Perpe era una mujer de que conocí ahí en Mecerreyes con una alegría especial. Y, bueno, lo mismo te decía una adivinanza que te cantaba una jota, que te contaba un cuento, la verdad, que... De esta gente que se te queda en la memoria. Pues, que nos has buscado un vídeo por ahí de matanzas, ¿no? Bueno, claro. Incorrecto, es incorrecto. Bueno, ya sabes, claro. Ahora ya, pues, esto en cierto modo ha pasado un poquito a la memoria, ¿no? Ya es agua pasada, ¿no? No hay matanzas en las casas, además por todo, porque tiene que llegar la carne con un control sanitario, te tiene que dar... Entonces, bueno, pues, lo que son estas imágenes que tenemos todos en la cabeza de la matanza, pues eso ya ha pasado un poquito a la historia, ¿no? Una, una, dos y tres. Venga, que la cargamos. Ahí va, ya está. Que son inhumanos estos, claro que no son humanos estos... Bueno, son cerdícolas, claro. Bueno, así gritaba cuando iban a comer también, ¿eh? Entonces yo recuerdo toda la vida, vamos, cuando iban a las cortes a dar de comer a los cochinos, estaban así todos, o sea que... Venga, ponemos la palangana debajo. Cuando menos gritaba, cuando se les mataba, claro. Ya está, ya está ahí sangrando, ya le tenemos que ir. Hay que batir, luego ya sabéis, las mujeres se encargaban de ir a lavar las tripas, porque claro, se había que hacer las morcillas. La verdad que daba muchísimo trabajo, ¿eh? Y del cerdo sí que es verdad que se aprovechaba todo hasta las patas, o sea, ahí sí que, bueno, tener un par de cerdetes de cochinillos te solucionaba, te arreglaba, te arreglaba. Y además, bueno, pues según lo que hicieses, a veces haces jamones, si por un casual la cosa te iba mal, pues estropeaban, ¿no? Entonces, por eso, había sitios donde todos hacían chorizos. Y por ejemplo, en casa de mi abuela, Pasi, siempre dice que ya de pequeña, que todo el cerdo lo hacían carne y chorizos. Todo, no hacían nunca jamón. Es el modo, claro, porque aunque se te queden huecos por una helada o lo que sea, los tienes ahí, ¿no? Y en cambio, si se gusanaba un jamón, lo tenías que tirar, ¿no? Pues bueno, pues para evitar eso y para aprovecharlo todo, pues hacía chorizos. Y siempre me contaba mi abuela, fíjate, mi abuela Pasi, que fueron a ver una vez a una prima suya, ya es de los ausines, o era de los ausines, y fueron a la revilla del campo, ¿no? A ver a una vecina, a una prima. Y esa prima le dio jamón. Y claro, como ella nunca había comido jamón, porque en su casa de la Matanza siempre se hacían chorizos, y ahora una niña tendría ocho años, pues dice que le sabía a húmedo, y por eso el jamón nunca le ha gustado mucho, porque era como que estaba comiendo algo húmedo, dice, ¿no es que me sabía que yo a húmedo? Dice, entonces como que, como siempre en casa se hacían chorizos. Cada casa es una tradición, cada casa tiene su forma de hacer, tanto las morcillas, el día de la Matanza, lo que se hace, el comer los lomos, enseguida se pone a la parrilla ese mismo día. Sí, y con las bochinchas, con las vejigas, hacían zambombas, o hacían balones para los niños, y les digo que el velo famoso que tiene la manteca, a veces para hacer la broma, pues te le ponían por la cabeza, o en el momento que te descuidabas te cogían la sangre y te la restregaban por la cara, yo qué sé, o sea... O por la pechera. O por la pechera. Y luego, claro, lo que dices es que en cada casa había su pequeñito truco, en el caso de la morcilla, ¿no? La morcilla las llaman a sacafaltas, porque además, claro, morcillas haces muchas, chorizos no vas a regalar alegremente, pero morcillas como se hacía un montón, siempre la morcilla era el regalo que hacías a los más conocidos, a los vecinos, sobre todo. Toma una morcilla, ¿no? Eso siempre. Pero claro, como a ti te gusta, o un poco más picante, o un poco más sosa, o un poco más... Entonces siempre, cuando te... Igual no se lo decías, pero claro, yo la voy un poco sosa, yo la voy un poco salada. Siempre la llaman a sacafaltas, porque lo que dices, en cada familia, pues hay una forma de hacer un poquito, ¿no? Cada uno tiene su mano, lógicamente, o sea que bueno. Y luego guardas el caldo mondongo también para unos cuantos días. Ya digo que el cerdo se aprovecha absolutamente todo, y las patas, y los morros, y todo, toda la careta, y todo, absolutamente todo. Vamos, todo, todo. Aquí vemos que le están haciendo, el chamuscao le están haciendo con un soplete. Ya, claro, claro, hombre. Hay que poner la escoba del brezo ahí, con la paja. Con la paja y... Claro, y luego frotarle con... Claro, aquí con un soplete. Y frotarle, pues chicos, ya ves, están modernizados aquí en el País Vasco. Es un vídeo que hemos encontrado en el País Vasco, pero bueno. Mira, esto es lo que ya sé que se puede hacer, porque una vez que tienes matado el cerdo... Claro, sí, sí, esto ya es. Eso es lo que hacen. Claro, es que ahora me hace mucha gracia, porque... O sea, esto sí, lo otro no. Ay, bueno. Ya, ya. Y luego, claro, es algo que en cierto modo la gente no ve mucho. Y claro, ahora hay estas fiestas de la matanza que se hacen en ciertas localidades de Castilla y León, y bueno, pues se afletan cientos de autobuses desde Madrid, como que nunca lo han visto. En Madrid mataron un cerdo, entonces la gente va a la fiesta de la matanza, les ponen hasta las orejas de chorizo, de morcilla, de tocino, se les hace la olla podrida, por aquí, o en otros lados, otro tipo de... Que se las sopas de ajo. Cobran una pasta, van unos gaiteros a tocar en la gaita, allí, la dulzaina, y ala, todo el mundo feliz. Y ya estamos en la fiesta de la matanza. Bueno, pues vale. Nos quedamos con ese sucedario. Vamos a escuchar otra cosa. Venga, en Cabañes. Que además allí esta gente tiene muchas granjas de cerdo, estos amigos míos, los gallegos, han tenido siempre. Yo la última matanza que hice con ellos, matamos 12. Nos juntamos con, claro, lo que os decía, cada fin de semana pues va matando a alguien, y como es mucho trabajo, se va ayudando. Por circunstancias de la vida, un hermano lo pudo matar, la madre tampoco, otro hermano no sé qué. Mira, y como además ya quitaba en la granja, y había 12 cerdos, aquello fue ya. Pues anda que no da trabajo eso. Aquello fue ya, vamos, directamente te bañabas ahí en la duerna con la carne picada, para hacer chorizo y picadillo. Madre mía, o sea que bueno, pues venga. Siempre que hay fiesta en Cabañes de Esgueva, se canta esta canción. Un tema de la Virgen del Carmen, un tema marinero, es muy curioso, ¿no? Entonces, bueno, pues las fiestas de Cabañes se marcan por la canción de la Virgen del Carmen. Y seguido, en estos zonas de Cabañes, grabamos unas giraldillas, que por cierto, ayer Ismael Fernández de la Cuesta, yo no pude ir, pero debe ser interesantísimo, a ver si pillo la publicación, dio una ponencia impresionante para la Fernández González, sobre los temas de Olmeda y que están recogidas en la Spanish Society de Nueva York. Bueno, o sea que bueno, pues tenemos que estar otra vez enhorabuena en Burgos, con nuestra gente, porque tenemos muchas cosas y muy buenas, ¿no? Muchos investigadores, gente de mucha calidad y además con esta otra gente que hemos tenido, como Olmeda, Antonio José. Entonces, bueno, pues este tema que va seguido del son de Cabañes es una giraldía. Una giraldía es un baile en la cual la moza tiene que hacer lo que el hombre le indica, ¿no? Bueno, girar a la derecha, girar a la izquierda, se supone que es un tema de origen asturiano, pero habla de la giralda de Sevilla. ¿Por qué lo cantan aquí en Cabañes? No es que se hayan conservado las giraldillas, que así se llaman estas canciones o estos bailes, perdón, en el Valle Osgueva, sino porque bueno, parece ser que la gente de toda esta zona tenía mucha relación con los entonces y astintos frailes de la Aguilera, ahora hay monjas. Y está claro que conocían el tema de Antonio José, perdón, de Olmeda y bueno, pues aparte de las letras que se sabían, pues le hicieron esta otra como muy burgalesista, ¿no? Vamos a escuchar, estos son de Cabañes. 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 Desde la punta del muelle, a vos te llamo a mi madre. Desde la punta del muelle, a vos te llamo a mi madre. Y si no me quiere oír, llamo a la Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen tiene encima de su corona. Un pañuelito encarnado, que lo han traído de Roma. Un pañuelito encarnado, que lo han traído de Roma. Salga el sol, salga la luna, salgan los cinco luceros. Salga el sol, salga la luna, salgan los cinco luceros. Salga la Virgen del Carmen, madre de los marineros. Salga la Virgen del Carmen, madre de los marineros. Mira, 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 cuántos buques se concentran en la mar. Mira, 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 cuántos buques se concentran en la mar. Le dirás a mi barquilla que no puede naufragar. Le dirás a mi barquilla que no puede naufragar. Señorita, muy bien parecida, salga usted a bailar. Una vuelta a la redonda, si la queréis dar. Y otra por los españoles, que son como soles. Que están en mi lugar de la Giralda, Giralda, Giraldilla. Que no hay más Giralda que la de Sevilla. Inglésito, que vienes a Burgos para contemplar La hermosura de las torres de la Catedral. Mira, de todas las piedras son corazones Del pueblo de Castilla y Orleño, Las papas, moscas, mosqueras. Que no hay más papas, moscas, que el de mi tierra. Papas, moscas, mosquera. Que no hay más papas, moscas, que el de mi tierra. Y nunca mejor dicho. Pero bueno, por cierto, que ha muerto el sacristán de la Catedral. Matías, sí, señor. Bueno, pues nada. Otra figura también dentro de la cultura de Burgos, ¿no? Pues bueno, nos vamos ahora a la isla de Cerdeña. Porque, hablando con William, siempre cuenta una historia muy curiosa. Y bueno, pues hay una tradición relacionada con San Martín, que además entronca directamente también un poco con otras de las tradiciones que tenemos aquí en España. Cuenta que el diablo se tenía que desposar la noche de San Martín con una doncella y quería, eso, dejarla después embarazada para tener ese anticristo. Entonces, San Martín se disfraza de pobre y llega a la casa donde vive esa doncella. El matrimonio se supone que se iba a celebrar por la noche. Ella no sabe, lógicamente, ni la familia que es Satanás. Y San Martín llama y pide posada para pasar esa noche allí. La familia le dice que no, que esa noche va a haber un matrimonio y entonces que no le pueden atender. Y él dice que, bueno, pues que no va a dar molestias, que se puede quedar simplemente en un rincón, que él no les va a pedir de dormir, no les va a pedir de comer. Entonces, la familia le dice que sí. Entonces, que si es así, porque no le van a poder atender. De otro modo, pues que se puede quedar. San Martín se queda y en ese momento el diablo, como diablo bien sabe que está San Martín dentro, entonces llama a la puerta y el que le responde es San Martín. Entonces, San Martín lo que quiere es entretener al diablo para que no llegue a desposarse con la doncella. Entonces, como el diablo le conoce, le dice, si eres Martín, el de las buenas palabras, me dirás una. Porque le dice, si tú conoces y eres cristiano, sabrás cuáles son las verdades de la fe. Y dice, si tú eres San Martín de las buenas palabras, me dirás una. Y le dice San Martín. ¿Qué brilla más el sol que la luna? Y le dice el diablo, si tú eres San Martín de las buenas palabras, me dirás dos. Le me dirás tres, me dirás cuatro, cinco, las cinco llagas, las dos tablas de Moisés. ¿Esto a qué nos suena? Pues las doce palabras dichas y retorneadas. En España lo decimos al revés, del doce al uno, del uno al doce, se dicen en Cerdeña. Entonces, el diablo le va diciendo, me dirás la una, me dirás la dos. La una, allí dicen el sol y la luna. Las dos, las dos tablas de Moisés. Las tres, yo me lo sé al revés. A ver, los doce apóstoles, las once, mil vírgenes, los diez mandamientos, los nueve meses, que la Virgen quedó embarazada, los ocho coros, o ocho gozos a veces, los siete dones que recibe la Virgen, o los siete dolores, que también dicen en Cerdeña, las seis candelas que arden en el candelabro judío, las cinco llagas, los cuatro evangelistas, las tres personas de la Santísima Trinidad, las dos tablas de Moisés, y aquí se dice, la una que parió en Belén, la Virgen pura. De tal forma que le va diciendo las doce palabras y cuando termina le dice, el diablo dice, bueno, y si tú eres Martín, el de las buenas palabras, me dirás la trece. Y entonces, San Martín le dice, no hay trece, no existen trece palabras en la fe cristiana. Entonces, con eso le vence al diablo y le maldice y le dice que se vaya al infierno, al averno. Y así de este modo, San Martín, pues consigue que el diablo no se despose con la doncella y entonces, bueno, pues que no nazcan al anticristo. Bueno, pues esta es la tradición que cuentan en Cerdeña, una tradición muy curiosa y además, bueno, pues esas doce palabras dice que ahí las utilizaban e incluso, pues se decían cuando para quitar el mal de ojo, se decían también para las tormentas, es que es la misma, la misma tradición que tenemos aquí, ¿no? Luego escucharemos unas. Le he dicho, venga, vamos a escuchar algo de Cerdeña, ya que vamos a hablar de vueltas tradiciones que me parece interesantísima, ¿no? Esta historia, ¿no? Que entronca tanto con las nuestras. Entonces, bueno, pues ya sabéis, de otras veces que hemos escuchado de mi buen amigo Jonathan de la Mariana y otro amigo, Peri de Pedío, tienen un disco que se llama Brinca y vamos a escuchar y vamos a escuchar un balito cantado, un balito cantado que es un suambrincao, esos bailes que hacen en Cerdeña de balotundo que se va saltando tanto, por eso ya van brincao. Y en este caso tienen una buena amiga, Elena Leda, que es la que les ayuda en el tema. Vamos a escuchar. ¡Gracias! 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 La verdad que hace saltar, aquí vemos el organetu que es el acordeón y que toca Paride y Jonathan que toca la launeda, ese instrumento tan antiguo que toca en Cerdeña. Esto hace saltar y la verdad que estamos aquí los dos encima de la mesa y se nota que es. Se nota que estamos en Cerdeña. Se nota que estamos. Sí, señor. Bueno. Bueno, pues San Martín, yo me voy a Cardeña, dijo. Me toca este año Cardeña, dijo. Morcillas de Cardeña, sí, señor. Ay, con embutidos de Cardeña. Es que además, fíjate, preparan esto para el domingo. Hacen una buena fiesta, ¿eh? Nos dijo Roberto, el domingo hacen la alubiada, pero alubiada con todo, ¿eh? Con todos los sacramentos. Con todo. Hasta me han dicho que con el relleno. Sí, 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 sí. Es que no puede faltar el buen relleno. Una olla podrida es como tiene que ser. Entonces, eso, todo con embutidos de Cardeña y además también con la colaboración de Panadería Arreba. Entonces, fíjate, ya desde el viernes, lógicamente el viernes es la misa. Sí, porque es a Martín. Que va a ser a la una. Claro. Es que cae en viernes, aunque sea... Sí, sí, San Martín. San Martín es San Martín y a la una en la misa y luego ya el vino español. Y luego, pues, han puesto una carpa, van a poner una carpa y en la carpa hacen ya el mismo viernes y ahí baile y verbena. O sea, que ya el mismo viernes empieza la fiesta. El sábado. El sábado son las mañanas con deporte. Desde las once y media las escuelas deportivas pues para aprender a jugar en el Molino y en la zona deportiva. O sea, que ya va a haber de todo. Luego, circuito de habilidades. O sea, que va a estar... Y campeonato de Tachval. O sea, que... ¿Qué es Tachval? No lo sé. Se lo preguntaremos a la alcaldesa. A ver qué es el Tachval. Pero vamos, ahora lo buscamos rápidamente. Y luego también, durante todo el día, votación del concurso de fotos del Carmen. O sea, que se van a exponer en las fotos del Carmen en las fiestas. Hicieron un montón de fotos. Bueno, prepararon unas, estuve en las fiestas del Carmen. Yo tengo unas... Tenía yo que haberme presentado unas. Tengo unas fotos y unos vídeos de la fiesta de la espuma que hicieron allí. ¿Cómo se lo pasaron los chavales? Claro. Bueno, bueno, bueno. Y luego, como decimos, el sábado, pues es día de los chavales. Con tardes de ilusión va a haber hinchables ya toda la tarde. Con simuladores, con car, con fotocall, con Mickey Mouse, zumba también para los niños. Y luego chocolatada. Que no falte la chocolatada. Baile y verbena. Vamos, unas fiestas completas. Y luego el domingo más, fíjate, desde las once y media hay una exposición de coches antiguos. La misa que no falte y luego la alubiada. Y luego además por la tarde, pues como hacen siempre después de... Bueno, les encanta. Se ponen allí también el día de la fiesta. Va a comer todo el pueblo. O sea... Hombre, una alubiada de esas como para perdérsela. Madre mía. Y lo hacen también. En verano hacen la parrillada. Hacen también una... En vez de Cardeña es un pueblo que tiene mucha gente. Ya, claro, es en cierto modo un barrio grande de Burgos, porque además se han sabido preparar bien y la cantidad que tienen allí de gente viviendo. Hacen una paellada en fiestas también. Claro, claro. Y hay un show con un cantante, con Alfonso Blanco. Y luego ya incluso por San Martín a las cinco y media cantando con el coro de familias de Cardeña, dijo. Ah, tío. Es que, claro. Creo que tienen esta escuela, o sea, que es que da gusto. Bueno, bueno. Pues este fin de semana San Martín. San Martín, bien cerquita de Burgos, o sea, que no podemos decir que no vamos. Lo alternaré un poco con Atapuerca también. El domingo habrá que darte una vuelta porque es el coro de Atapuerca, sí, lo sé, que, bueno, además van a tocar los dulceneros de aquí de Burgos, no sé, me mandó Miguel un mensaje. O sea, que la verdad que está animadilla la cosa. Los cros del mundo, ¿eh? Sí, 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 sí. Cinco mil participantes. Sí, 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 es una auténtica pasada. O sea, que ahora es una vueltecilla a primera hora por Atapuerca. Por el cros Atapuerca, sí, señor, de verdad. Y luego ya nos vamos a Cardeña, dijo. Claro que sí. Bueno, que... Y hablando de Cardeña, dijo. Vamos a escuchar, eso es un tema de Cardeña, dijo. Y, bueno, pues, es una nana, una nana preciosa que recoge Antonio José. De hecho, a mí la familia me dejó alguno de los manuscritos originales de Antonio José, Canto Llano, ¿no? En el que hicimos en este homenaje. Ahora, acordaos lo que se... Que, por cierto, ya se ha llegado y se ha superado el dinero de lo que se tenía que sacar para hacer este documental impresionante sobre Antonio José. O sea, que... Gracias, Burgos, porque, bueno, qué lujo, qué lujo. Pues, en el trabajo que hicimos de Antonio José lo pusimos de contraportada, ¿no? Me parece más... Me parece muy bonito. Esta nana, esta nana que recoge a más aquí cerquita en Cardeña, dijo. A lolo, mi niño, a lolo, mi sol, a lolo, pedazo de mi corazón. Tienes en tu pechito dos violetas y un locito encarnado con dos rosetas. a lolo, mi niño, a lolo, mi amor, a lolo, pedazo de mi corazón. Para no dormirse. No me digáis a mí que un niño con esto, vamos, no se iba a quedar sopado total. Qué pena, qué pena que este tipo de temas ya se hayan marchado de la tradición, ¿no? Y sean pocas madres las que canten canciones a los niños. Esto venía estupendo, ¿eh? Porque era el modo de que los niños agudizasen su oído, se le abriese, era el primer ritmo que podía escuchar el niño. De hecho, pues, venía bien para eso, para esa capacidad musical que ahora estamos perdiendo porque, claro, hay cosas como esta que ya no lo hacemos. Bueno, pues, también son fiestas en Coruña del Conde. Coruña del Conde, bien cerquita de Peñaranda, una compañera de Cantoyano, Tita, ella es de Peñaranda, pero su abuela era de Coruña del Conde y su abuela tocaba la pandereta. Y, bueno, pues, este mítico tema de Cantoyano, por desgracia, el único agudillo que se ha encontrado en la Ribera del Duero porque ya sabéis que es un ritmo ahí perdido, no así como por el norte o la sierra. Vamos a escuchar este pino verde de Peñaranda, Coruña del Conde. Debajo y debajo de pino verde, debajo y debajo se crían hojas, que es donde se divierten motos y motas, que es donde se divierten en coger hojas. Allá viva en aquel alto, vive en mi suegra, por no gastar zapatos no subo a verla, por no gastar zapatos no subo a verla. Debajo y debajo del pino verde, debajo y debajo se crían hojas, que es donde se divierten motos y motas, que es donde se divierten en coger hojas. Allá viva, arriba, arriba, con chacucones, hay una botonera que hace botones, hay una botonera que hace botones. y esta botonera coge galvanas y hace botón y medio a la semana, y hace botón y medio a la semana. Debajo y debajo destino verde, debajo y debajo se crían hojas, que es donde se divierten motos y motas, que es donde se divierten en coger hojas. Y también son fiestas en el Alfo de Bricia. Bueno, esas zonas de Bricia, Santa Gadea, eran zonas donde se tocaba mucho el rabel. No en todas las merindades se tocaba, pero sobre todo tenía fuerza en esas tierras de los altos, como os digo, Bricia, Santa Gadea, Bezana, el Valle de Bezana. Entonces, bueno, pues recogimos hace muchos años y de hecho lo grabamos en el primer disco junto con este tema, en ese paso a pasito, dos jotas de Rabel, dos bailes a lo pesado que decían, los separaban de a lo ligero que sería más rápido. Aún así, tienen mucha fuerza, ¿no? Y recuerdo los temas los recogí yo siendo muy joven, tendría yo 16 años y iba con otros compañeros Bernabé, que era de un pueblo de Quintanilla de Santa Gadea. Allí había un... Era invierno también y tenía ahí una caja llena de pollos al calor porque, claro, la gallina había tenido pollitos y, claro, pues con el frío que hacían les había metido todos en una caja de cartón y estaban ahí al lado de la chapa entonces estaba el hombre tocando ahí su Rabel y los pollitos la verdad es un recuerdo de estos agradables. Vamos a escuchar estas dos Rabeladas o bailes o jotas a lo pesado de Quintanilla de Santa Gadea. Y el Rabel está enfadado y el que lo toca también porque no le dan de aquello que rechina enlazarte debajo de los laureles de los laureles debajo tengo yo mi sepultura si contigo no me caso si contigo no me caso me casaré con tu hermana el consuelo que me queda es de llamarte cuñada y a mí me gusta bailar con Pepe porque me baila con ilusión porque me agarra de la cintura y me da vueltas alrededor en tu jardín corte una flor la más bonita no tiene olor y si lo tiene yo no lo sé vente conmigo y te lo diré cuando seas mía yo seré tuyo si tú me quieres te quiere mal no me gusta no me gusta no me gusta no me gusta opa que sí pero mira que son bonitos los temas de Rabel Y mira que se dicen letras bonitas Aunque también se aprovechaba para soltar alguna que otra burrada Las que dijisteis vosotros el día del 25 aniversario Sí, sí, sí Cada vez que pongo el concierto Así que Me quedo con las rabeladas Digo, madre mía, las burradas que dijeron Oye, qué buen concierto Cuántas veces lo recordamos en Cantollano Porque levantamos al teatro Es que a mí me hace mucha ilusión ese concierto La verdad Y ese final Donde todo el teatro está bailando Donde esté, donde esté La verdad que no sé ¿Qué es Cantollano, Jolín? Bueno, pues por cierto Cantollano actúa, como os he dicho El sábado en Villarcayo Fin de semana En mi caso folclórico Porque claro, taller de pandereta El viernes por la mañana Digo, perdón, sábado por la mañana Sábado por la tarde Domingo Pues el mío gastronómico Pues nada Mira, yo perderé peso y tú lo ganarás Es lo que tiene Pero bueno Oye, que también comeré lo mío Pero bueno Ya Yo creo Algo se me pegará Del cruz de la puerca Y también lo bajaré Seguro, seguro Pero no te vea a ti corriendo Con esos 5.000 Bueno ¿Dónde está Jesús? Iba a decir ¿Dónde está Wally? Pues bueno Ahí Pues nada Eso que Fin de semana Completito Veranillo de San Martín Y no tiene pinta de Bueno Pues mientras haga el solete Por ahí anime Claro Que es lo que pasaba Que por estas fechas A poquito que te salís del sol Y a poquito que subís a la temperatura tuya Ya tenemos un veranillo estupendo Pero este año Como nos ha hecho tan bueno Hasta antes de ayer Pues claro Ahora ya El veranillo Se nos ha perdido Pero lo dicho Un fin de semana Donde no tenemos excusa Para quedarnos Fiestas de los pueblos La fiesta de la morcilla El clóx de Atapuerca El que quiera escuchar a Cantoyano Cantoyano Además en Medina También hace un concurso Por la tarde el sábado De pop rock Me ha contado Sí O sea que Un poco competencia A la vez que estamos Cantoyano en Villarcayo Mira que se lleva al mal Dice Villarcayo se quema Medina y Ona Porque no se ha quemado La ciudad toda Decía Antes de ahora Vamos Siempre se llevaron Villarcayo y Medina O sea que Que bueno De hecho es que Las dos ciudades Siempre Se han peleado Por la capitalidad De las Merindades O sea que bueno Al final cayó En Villarcayo Pues Villarcayo Pues lo dicho Que eso Que buen fin de semana Que a disfrutar De todo lo que tenemos De este paisaje También maravilloso Que está al campo Ahora que revienta Y Vamos a acabar Con el guriguri Venga ya que estábamos En Villarcayo Y Este tema lo recoge Olmeda también Es un canto Especie de canto De carnaval Él lo tiene Dentro de los bailes de agudo O sea que seguramente Pues en la época Se bailaría A lo ligero Y Y con esto Nada Que Que nos vemos Que buen fin de semana Y a disfrutar Con el guriguri El guriguri Que lleva a la boticaria Parece que va diciendo Del junquillo sale el agua Del junquillo sale el agua Y del agua la frescura Y de tu cara salada Salen rayos de hermosura Del junquillo sale el agua De Villarcayo las hojas Y de la ciudad de Burgos La flor de motos y motas Del junquillo sale el agua De Medina sale el sol De Villarcayo los rayos Alégrate corazón Alégrate corazón Aunque sea por la tarde Corazón que no se alegra Nunca cría buena sangre Nunca cría buena sangre Nunca tiene buen humor Alégrate vida mía Alégrate corazón Radio Evolución Burgos 103.7 FM Buenas razones para descubrir Restaurante Gambo Impresionantes tapas de autor Raciones Codillo al horno Huevos rotos Bocadillos de jamón De bellota Pan Tumaca